¡Vamos! 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 ¡La bandera, la bandera, la bandera, es, es, es! ¡Directamente de Puerto Rico! ¡Es el boli! ¡Sí, Camilo! En el pasado hay una mujer de los que se escuchan como en los codillos. Hay una mujer que no olvida mis sentidos, son solo con la mujer y como a mí también. A otra mujer se le puede suceder, es solo con un beso. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba!